Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar, pero no duro mis pecas Yo tomo para olvidar, pero no duro mis pecas Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Un vacío ahí en mi alma, llegó herido el corazón Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Un vacío ahí en mi alma, llegó herido el corazón Un vacío ahí en mi alma, llegó herido el corazón Existen muchos recuerdos muy difíciles de recordar Existen muchos recuerdos muy difíciles de olvidar Momentos llenos de amor, que hoy solo son mis tormentos Momentos llenos de amor, que hoy solo son mis tormentos Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar, pero no duro mis pecas Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena La ilusión de mi vida se fue contigo La razón de vivir ya la he perdido Con tu amor se me va el alma mía Y hoy sin tu cariño